Capítulo 34 ¿Ya te vas sin haber desayunado? Prepárame algo de comer, rápido Come algo, estás hambrienta Estoy intentando ayudarte, Feride No tienes a nadie más que a mí, entiende No tienes amigos, ni a dónde ir Métetelo en la cabeza Todo esto es tu culpa Te odio con toda mi alma Así que me odias, qué linda El amor se esconde detrás del odio Ahora te parece imposible, pero todo estará bien Seré libre, ya lo verás, Cuneida es el único al que he amado Mi corazón le pertenece y así será Sé cómo conseguir un boleto de avión, pero no está lista Me hará una escena en el aeropuerto Mejor la llevaré en auto Y tomaremos un ferry después La drogaré como de costumbre Estaremos en camino en dos horas Prepara la casa de verano Prepárate, nos vamos en dos horas No iré a ningún lado contigo ¡Que te prepares, Feride! ¡Anda! No voy a ir Si quieres, puedes matarme Suficiente Vas a morir si sigues así Te asesinaré Date prisa, Feride, ¡Anda! ¡Feride! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Escucha, no te irás, ¿no lo entiendes? Estoy tratando de ayudarte Estoy tratando de protegerte, Feride No me hagas hacer cosas que no quiero ¡Vamos! Disculpe, no quiero molestarlo Pero hay muchos ruidos Tenemos un bebé y no puede dormir No estamos haciendo ruido Debe ser alguien más ¡Ayúdenme! ¡Llame a la policía! ¡Me tiene aquí a la puerta! ¡Por favor, ayúdenme! Está jugando Trata de desquitarse porque la hice enojar No quise ayudarle Bueno, hasta luego Perdón ¿Está ahí, C? ¿Quién está gritando? Nadie Pero esa mujer Esto es un tema familiar No se meta en lo que no le incumbe Que tenga buen día ¿Qué crees que estás haciendo? Gritando como loca Ya lo verás Ya lo verás Él llamará a la policía ¿Policía? ¿Y qué van a hacer ellos? Les vas a decir lo que pasó en el restaurante, ¿no? Que golpeamos a un hombre y oímos ¡Lo hiciste tú! ¡Lo hice por ti! En este momento Te habrán vendido un burdel Somos cómplices, querida ¡Cómplices! ¿Quién sabe? Puede ser que ya haya muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!